Piqué se va del Barça. Hay quienes culpan a Shakira de haberlo orillado a tomar esta decisión. Prefirió renunciar al equipo de su vida antes que usar el logo de su ex en el pecho. Parece que Piqué está cerrando ciclos a lo loco. 3 de noviembre de 2022, un día para la historia. El día en el que Gerard Piqué confirmó que se retira del fútbol profesional con un emotivo video en sus redes sociales. Piqué ha llenado las portadas de los principales sitios de deportes con este anuncio y ha sido tendencia número uno en Twitter a nivel mundial. Aunque también en las tendencias ha aparecido Shakira. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Qué cambió en Piqué? Durante este año, el futbolista ha estado en el ojo del huracán en los medios de comunicación, especialmente por su separación de Shakira y su nueva relación a pocos meses de terminar. Piqué decidió mantenerse callado y no hablar de su situación actual con la prensa. Sin embargo, no ha ocultado su relación con Clara Chiamarty, ya que se los ha visto en diferentes lugares, juntos, e incluso fans del futbolista y medios internacionales han asegurado que se lo ve más feliz desde que terminó su relación con la cantante colombiana Shakira. Tras cinco meses de que se confirmó su separación, Piqué se despide del fútbol con varios éxitos en su carrera. Quiero decirles que he decidido que es momento de cerrar este círculo. Siempre dije que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Se especula que los motivos podrían haber sido que ha permanecido como suplente del Barcelona en varios partidos en esta temporada. También fue abuchado en diferentes ocasiones por la multitud tras su ruptura con Shakira. Abuchean a Geralt, Piqué y todo el estadio comienza a gritarle Shakira. Shakira, Shakira, Shakira grita la gente. En Twitter, la hipótesis de los fans es otra. Se dice que prefirió renunciar al Barcelona antes que tener que usar la camiseta del club con el logo de Shakira añadido. Esto después de que se viralizara una noticia no confirmada, en el que se decía que Spotify, al ser auspiciante del Barça, podría decidir qué logo lleva la camiseta en el pecho, y que la empresa de streaming estaría pensando en poner en la camiseta el logo de Shakira. Aunque esta noticia nunca se confirmó, los fans la han tomado como cierta y hay quienes culpan a Shakira por haber orillado a Piqué a tomar esta decisión. En su video, Geralt recuerda cómo creció en una familia muy futbolera y cómo desde muy pequeño quería ser futbolista, pero no cualquier futbolista, quería ser del Barça. El abuelo de Piqué era Amador Bernabéu y fue vicepresidente del FC Barcelona y delegado de la Real Federación Española de Fútbol. El fútbol para Piqué es parte de él, es parte de su sangre. Estas son las palabras que todos esperamos decir algún día, haber cumplido nuestros sueños. Tal vez no fue culpa de nadie, sino de la monotonía, como dice la canción de su ex. Piqué pasó casi toda su vida en el FC Barcelona. Probablemente necesita nuevos aires. El contrato inicial que tenía, de hecho, iba hasta la temporada del 2024. Algunos dicen que a los 35 años siempre es una buena edad para reinventarse. Ya comenzó con su vida personal, poniendo fin a su relación con Shakira, y ahora le tocó a su carrera profesional. Aunque hay una pequeña esperanza para los fans de Piqué, porque en el video dice que tarde o temprano volverá. ¿Será esto una señal de que en el futuro lejano o cercano lo veremos de nuevo en la cancha, pero quizás como entrenador? Por el momento no se sabe si Piqué va a jugar en la selección española en el Mundial que se aproxima en los próximos días. Piqué comenzó a los 10 años en el FC Barcelona, en las ligas menores, y en el 2004 debutó como jugador profesional con su primer contrato en el Manchester United. Luego fue al Real Zaragoza y terminó en el FC Barcelona, cumpliendo el mayor de sus sueños, estar en el Barça. De esta forma, Piqué se despide de una gran etapa de su vida. El video con el que Piqué se despide tiene millones de visualizaciones y además de una cantidad de comentarios impresionante. Esta es la forma en la que sus fanáticos se despiden de Piqué a través de las redes sociales. El FC Barcelona y la FIFA compartieron imágenes del jugador para recordar su trayectoria. El último partido de Piqué será el sábado 5 de noviembre, en el partido del Barcelona contra el Almería en el Camp Nou. Se espera pronto más declaraciones del club y del futbolista de manera oficial. Yo soy Marco Guadalupe, hasta el próximo video. Bye.